Vamos a la información, si le parece, porque ayer no fue un día para celebrar en materia del coronavirus. Vea usted, se registraron sesenta y un casos, sesenta y un casos en tan solo veinticuatro horas. Eso fue lo que se dijo ayer de parte de la Secretaría de Salud y también ocurrieron once decesos más. Entonces, como puede usted ver, no, no todavía no podemos hablar de que los casos se están reduciendo. Al contrario, se han mantenido más o menos a la misma proporción. Esto fue lo que se informó ayer en la ya tradicional conferencia de prensa, en donde Héctor Barón Olivares, director general de Servicios de Salud de Moreros, dio a conocer las nuevas cifras. En cuanto al panorama estatal, casos negativos acumulados, tres mil setecientos once. Casos sospechosos acumulados, quinientos sesenta y ocho, los cuales igual a su vez pueden pasar a casos negativos o a casos confirmados. Los casos confirmados acumulados ya son tres mil ochocientos setenta. Casos confirmados activos son doscientos trece, de los cuales del día de ayer a hoy aumentaron sesenta y un casos. Y de funciones, tenemos ochocientas doce de funciones. Pues qué situación. Y ya en la lista de municipios con mayor número de contagios, ahí le van los números. Cuernavaca sigue al frente, nueve ochenta y seis, seguido de Coautla con cinco sesenta y seis. Ciuttepec tres cuarenta y cinco. Cojutla ya tiene ciento sesenta y nueve. Ayala, ciento sesenta y tres. Temitsco, ciento cincuenta y cuatro. Y Zacatepec, ciento cuarenta y seis. Y de ahí al resto de los municipios, les comparto los de la zona sur. Tlaltizapán, noventa y siete. Sosocotla, noventa y cuatro. Puente de Ixtla, ochenta y dos. Tlaquiltenango, cincuenta y cuatro. Meacatlán, diecinueve. Amacuzac, catorce. Coatlán del Río, doce. Coatetelco, diez. Mazatepec y Tetecala tienen nueve. Ambos municipios de la zona sur-poniente. Así está la lista de municipios en cuanto al número de contagios. En su oportunidad, el secretario de Salud, Marco Cantú, también comentó en esta conferencia la importancia de que en esta nueva normalidad, dijo él, la población piense de manera colectiva a fin de evitar contagios y reducirlos y podamos avanzar a la siguiente fase del semáforo de contingencia sanitaria. Él habla de la corresponsabilidad de todos los ciudadanos para disminuir esta pandemia. Insistiremos en la corresponsabilidad. Yo creo que esa palabra es la que nos debe quedar hoy y para el resto de la pandemia y más allá todavía en la corresponsabilidad, en la solidaridad que caracteriza al pueblo mexicano y por supuesto más a la población de Morelos en situaciones de crisis como la que vivimos el día de hoy. Estamos en semáforo naranja. Un eslogan que hemos traído desde que estábamos en el confinamiento es Morelos, aún no. Morelos, aún no es tiempo. Aún no es tiempo de que pasemos al siguiente color, pero si nos ayudan todos y todas, seguramente lo estaremos consiguiendo con la participación del colectivo. Corresponsabilidad, dice, esa es la palabra misteriosa, corresponsabilidad. En realidad, esta corresponsabilidad se debe dar todo el tiempo y en todas las cosas, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, una ley, pues la ley hay que respetarla. El ciudadano tiene que respetar la ley y la autoridad también. Entonces, en este asunto del coronavirus, aquí lo hemos dicho todo el tiempo, es un asunto también de cada persona que debe cuidarse, sobre todo porque no habrá manera de que si lo atienden bien, lo atienden mal, hay lugar, no hay lugar, le dan lo que necesita o no, pues no hay manera de que usted pueda saberlo porque, pues, ya queda en manos de terceras personas. Entonces, mientras esté en sus propias manos, mejor hay que cuidarnos, mejor hay que seguir las recomendaciones hasta lo ahora sabido, porque ya ve usted que hay de pronto mucha información que esto es bueno, que esto se había hecho bien, que esto se había hecho mal. Bueno, pero mientras la ciencia diga esto es lo correcto, eso es lo que hay que hacer. Le recordamos, el sistema de salud en México no es de lo mejor, lo veíamos antes de la pandemia y no ha sido mejor después de ella o durante ella. Así es que hay que cuidarse, esa corresponsabilidad es para todo, le digo, para todo, si usted no se quiere enfermar de coronavirus, siga las recomendaciones, si usted no se quiere enfermar de dengue, siga las recomendaciones, no se quiere enfermar de ninguna otra cosa, pues usted mismo, nosotros mismos, hagámonos responsables de nuestra propia salud. Bueno, pues eso fue lo que se dijo y es lo que está pasando, hay que mantener las medidas sanitarias recomendadas. Bueno, pues eso fue lo que está pasando,